Ahora les voy a explicar esta lista de 13 palabras que posiblemente estás pronunciando mal. Vamos con la número 1. Esta significa fenómeno y aquí tenemos su transcripción fonética. Tenemos algunas reglas que tú ya conoces, como lo que es la schwa, el acento, la sílaba estresada, que es la que sigue después del acento, que es este apóstrofo. Más que nada es donde nos vamos a centrar. Esta se pronuncia fenómenon. La sílaba estresada es esta. No, fenómenon. No es fenómenon, tampoco es fenómenon. Es en medio, es como decía mi maestra una A con boca de O. Fenómenon. Esta es una schwa, por lo tanto no es fe, es ph, fenómenon, fenómenon. La schwa recuerda que es ph, fenómenon, na, fenómenon, nan, fenómenon. Si lo pronunciamos rápidamente, ph, fenómenon, ph, fenómenon. Number 2. Squirrel, squirrel. Aquí tenemos el acento y comienza desde que vamos a empezar. No es squirrel, es squirrel, squirrel. Pero recuerda que estas dos son schwa, por lo tanto son sonido átono. Es como si fuera solamente una por todo. O sea, squirrel, squirrel, squirrel. Significa ardilla. La número 3 es el verbo en tercera persona que significa decir. Presente simple, says, por ejemplo, I say, yo digo, I say, tú dices, you say, pero ya en tercera persona no es say, es says. Recuerda que se le agrega la S al verbo y se dice says, con Z, says, says. Después tenemos vehicle, vehicle. Me ha tocado que la gente dice vehicle, vehicle, pero no es así. Es como al contrario, vehicle. Tenemos el acento y tenemos la I fuerte y la I débil. Es una I que tiende a convertirse como en E. Esta es I y esta es E. Vehicle. Y acá tenemos la schwa que es solamente E. L. Para darle la terminación L. Vehicle. Vehicle. Recuerda la V, la biodental. V. Vehicle. 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 Vehículo. La número 5 que es desayuno. Breakfast. Breakfast. B. Labial. B. Break. Sílaba tónica, aquí se me pasó, es V. Vehicle. Y aquí es break. Sílabas tónicas. Breakfast. La schwa siempre sílaba débil. Breakfast. No digas breakfast porque no es una A, es schwa. Y el sonido de la schwa es E. Breakfast. Breakfast. Fest. No es fast, ni es fest. Es fest. Fest. Breakfast. Les decía que el inglés es como una montaña rusa. Aquí sube, break y baja en fest. Breakfast. 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 Eso tómalo muy en cuenta. Los sonidos más fuertes y los sonidos más débiles. Ahora tenemos pizza. Pizza. Tz. Tz. No digas pizza porque no es una A, es una schwa. Pizza. 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 Acento, sílaba fuerte, sílaba débil. Pizza. Pizza. Es con T, es de pizza. Tz. Tz. Mucha gente dice pizza. Algunos dicen pizza, como con Z pizza y no es pizza. Con Z es simplemente T, S, schwa. Pizza. 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 I want a pizza. Pizza. Número siete, lechuga. Lattice. Lattice. Aquí tenemos el acento, sílaba tónica, le. Y lo demás es simplemente res, res, res. No es lattice, es lattice, res, res. Es como una R. Res, lattice. Pero no es fuerte, es sonido átono, schwa. Lattice. Número ocho, situation. Situation. Sílaba tónica, A. Situation. Situation. No diga situation. Nosotros los mexicanos o los hablantes de español tendemos a decir situation, information, Accommodation. Pero esto que es UA es como una pausa. Situation. Situation. Aquí está el acento, sílaba tónica. Asian. Esta es una I, débil, y acá tenemos otra I, débil, diptongo EI. Situ. T. Esta es T y esta que parece una integral se pronuncia SH. Entonces T más SH, hace como T. Situ. Situ. Espacio. Diptongo EI. Sion. Otra vez la integral SH. Y schwa. Sion. Pero no es SH, con una O. Tampoco es con una A. Sion. Situation. No. Es simplemente schwa. En. E. Situation. 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 Number nine. Data. Esto significa datos. Por ejemplo, los megabits que descargas de tu celular. Los datos móviles. Data. Data. Tenemos aquí el acento, sílaba tónica DEI. La siguiente sílaba es simplemente schwa. No digas DEIRA, porque no es RA. Es una schwa. Deira. Data. Number ten. DAUD. Diptongo AU. Aquí lo tenemos. Y no suena la B. Es muda. DAUD. DAUD. Tienes que pronunciar la T. Aquí está. DAUD. DAUD. Number eleven. JOYERÍA. Bueno, en realidad significa joyas, pero aquí en México decimos joyería a todo el conjunto de joyas. O sea, todo lo que usas. Sí, por ejemplo, un set de joyería o un set de joyas. Aquí tenemos acento. Aquí tenemos acento. D, I, es como J. No es J. Es J. O sea, entre D y este símbolo que es J. Jewelry, Jewelry, Jewelry. Aquí tenemos una schwa, sílaba fuerte, JU. Hasta aquí, JU. Luego débil, L, R, R, Jewelry, Jewelry. Acento, Jewelry. Number twelve. GORGEOUS. GORGEOUS. Tendemos a pensar que es Y, pero no, es J, o sea, G, sonido G. Esta es una O, abierta, así, O. GORGEOUS. GES, schwa. Sílaba tónica, GORGEOUS. GORGEOUS. Esta palabra significa maravilloso, espléndido. Cuando una persona es muy, muy atractiva, ¿sí? Wonderful. Todo eso significa GORGEOUS. 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 Y por último, CUCUMBER. CUCUMBER. Esto significa pepino. Tenemos apóstrofo, que es un acento, Q. Vamos a señalarlo con esta. Q. Las demás son schwa, sonidos débiles. CUMBER. CUMBER. CUCUMBER. CUCUMBER. CUM. No es COMBER, ni QUEMBER, ni CAMBER. Es simplemente, uh, uh. CUMBER. CUCUMBER. Céntrate en enfatizar aquí el acento. En enfatizar Q. CUCUMBER. CUCUMBER. Vamos a repasarlos otra vez. CUCUMBER. 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 Bien, amigos, si te ha gustado este video, por favor, dale un gran like. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho. CUCUMBER. 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 de todo trato de que mi curso de inglés sea vasto sea completo y se aborde el idioma inglés desde todas sus perspectivas desde todo su estudio bien si te gustó por favor denle un like compártelo nos vemos hasta la próxima adiós y